Todo el mundo esta noche, las manos arriba, esta noche San Francisco La Mata Tiene que poner las manos arriba, todo el mundo haciendo huepa Y arriba San Francisco La Mata Y arriba San Francisco La Mata Y arriba San Francisco La Mata Que no te soyes, que haces el norte de mi cabina Soy yo, bolas Teo con los que jajaron esta noche En el centro de casa Vuelvo 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 ¡Gracias! 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 Mientras que pipamos en la tierra Aventaremos al cielo Volaremos En su reviro estaremos Matos, vamos Aquí estaremos El chino, gigante de la banda De choque rosa, en tiga y suelta Que corre con chiquillos igual Tierra, mula Tierra, mula Tierra, mula Termino para el chobarín Vas a hacer su modelo Obvio mi tierra, obvio mi tierra Tierra, mula Y la fija Tierra, mula ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!